Y bueno, vamos a ver, ¿no? Lo que vemos aquí, ¡ah! ¡Cobro! ¡Sachitl Galvez! La villana favorita ahorita, precisamente, que este, se estuvo en el ojo del huracán por el momento, de los comisiones de la CRE, y efectivamente, ¿no? El día de ayer fue captada, con esta lista de nombres, Rosa Melcacho, Rosa Mexa, Aquiles no sé qué, o sea, este tipo de arbures, ¿no? De nombres arbureados, que Xochitl Galvez finalmente proponía como nuevos miembros de la Comisión Reguladora Energética. Y Xochitl Galvez, la verdad es que se ha vuelto, este, meme en estos días, porque ella, sabemos que es una grosera y lépera senadora, digo, no estoy mintiendo, dice muchas groserías. También sabemos que es una inculta de lo peor, se nota, tampoco, no estamos mintiendo, y tampoco, incluso, es un insulto. Y entonces ella, por alguna extraña circunstancia, se volvió como que la que encabezaba y descalificaba a los aspirantes de la CRE, muchos de ellos doctores, técnicos, maestros, saben realmente lo que hacían, y obviamente, finalmente, como dicen, el alacrán, pues pica donde sea, y ahorita vemos que su verdadera naturaleza se registra con esto. Y además, viendo el video, vamos a quitar, viendo el video, vemos que también, este, Miguel Ángel Osoro Chong fue captado. Que le dio gracia las, 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 este, las, las albureadas, ¿no? Y así son los periodistas y panistas, o sea, la verdad es que ella, que se encargó de decir que los aspirantes de la CRE no saben nada, y la cachen en estas cosas. Digo, ¿dónde quedó la seriedad? Y se quedó, es como el nuevo meme, Xochitl Galvez, honestamente. Y yo me pregunto, ¿estos son los mejores que tiene el PAN para descalificar a gente técnica? ¿Es Xochitl Galvez? ¿En serio? Y, caray, con razón, con razón, están bastante jodidos. Este también nota, he visto, clausura en gasolinera que vende litros baratos. Alegando impresiones y amenazas de grupos rivales. A ver qué dice, la gasolinera, este, Monterrey, ¿no? Finalmente fue clausurada porque vendían litros baratos. Y la verdad es que, es de, por cierto, Info 7, no niego que haya sucedido esto, porque lo cierto es que hay, hay que ser honestos, hay cárteles de gasolineros. Y los cárteles, los gasolineros conspiran para poner precios altos. Entonces, cuando uno de estas gasolinerías, que pueden ser independientes, dice, voy a poner precios baratos para competir y traerme toda la clientela, porque es lo que sucede cuando pones precios baratos. Tú le llegan los demás y la vez que efectivamente hacen ese tipo de cosas, no dudaría que suceda esto, y que según esto fue en Monterrey. Y bueno, lo cierto es que los precios de gasolina están muy altos, bastante altos, y no es por una acción del gobierno, lo tenemos claro, incluso ha bajado el IEPS, sino por esta colusión, y que ojalá el Secretario de Economía y la Profeco, pues rompan ese tipo de cosas. ¡Ah, cómo no! Juan Guaidó, el Juan Guaidó mexicano, hablando con el Juan Guaidó, Juan Guaidó. ¿Vieron ese video? Ya es medio viejo, pero vamos a ver de todos modos. Juan Guaidó, el Juan Guaidó mexicano, hablando con el Juan Guaidó venezolano. El presidente Guaidó, qué gusto saludarle. Le habla a su servidor, Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional en México. ¿Cómo está? Y futuro presidente de México también autoproclamado. Y aquí responde Juan Guaidó. ¿Cómo estás, Marc? Qué gran placer hablar contigo. Disculpa la iluminación, que estoy en un sitio que está en una reunión que un poco rompo por el día de hoy. No, hombre, al contrario, qué bueno que pudimos enlazarnos y expresarte desde acá de México nuestra solidaridad con todo el pueblo venezolano y además nuestro respaldo total a la causa valiente que estás encabezando. Te felicitamos, te reconocemos como el presidente encargado para la transición. Puro rollo, pero Juan Guaidó mexicano hablando con el Juan Guaidó. Dos ridículos, dumb and dumb, tonto y retonto. Y bueno, finalmente, presidente, presidente Juan Guaidó. La verdad es que, honestamente, panistas. O sea, hablamos de Xochitl, ahorita hablamos de Marco Cortés. O sea, tengan un poco más de dignidad y se los digo con todo respeto. Vamos a seguir viendo. Ahí está también el tema, cómo no. El de las instancias infantiles. Sale Obserio Chong, le ponen esta cabecita. Vamos a escuchar. China. Poco racista, pero bueno, vamos de todos modos a ver lo que dice Obserio Chong. 140 mil niñas y niños que hoy pueden estar corriendo peligro en sus casas. En sus propias casas. Y le ponen la musiquita. Y bueno, lo cierto es que esto de las instancias infantiles, ahí ya lo comentamos, acabamos varios videos. Fueron 100 mil niños fantasma en las instancias infantiles. Y vemos los priistas, panistas. Aquí está Josefina Vázquez Mota, se lo vemos aquí al ladito con la cara de... Que ya me quitaron todo mi gigantesco negocio. Y también Oserio Chong, que bueno, finalmente como extitular de gobernación, sabía de estos vistas. Ah, cómo no. Más Xochitl Galvez, más Xochitl Galvez. Este también es un excelente video de cómo un aspirante, que ya por cierto es comisionada del CRE, finalmente le cayó la boca, verdaderamente. Porque le dijo, tú llegaste aquí por dedazo. Lo que no acepto, no acepto, es que usted se haya presentado en el Pleno del Senado con orejas de burros para todos. Bueno, no importa. Pero eso es ética, es un problema ético y eso es daño moral. Eso es daño moral. Y creo que los senadores tienen que ser respetuosos con todos los ciudadanos. Y creo que también eso va a tener que cambiar. Las formas de... Basta de las... El que me queda mal, porque aquí hablamos de los Xochitl Galvez, es este cuate, ¿no? Que está aquí al lado. Este senador panista que también siempre se está riendo, si se dan cuenta, en todas las... Este... Era como que le estaba encargado de estar al lado de los aspirantes. Y así... ¡Ja, ja, ja! Es que está loquísima esta. Está loquísimo esto, ¿no? O sea, la verdad es que igual, faltándole al respeto, porque bueno, todos se van con las Xochitl Galvez, pero este senador panista también hacía lo mismo, ¿no? Y vemos... Vamos a ver ese videíto como también. Creo que había pozos, creo, no sé dónde sea. Pero bueno, vamos a seguir viéndolo. Caras de cochino y de... Basta, yo creo que tenemos que respetar los recintos. Porque ustedes son representantes del conglomerado que conforma la nación. Usted no llegó con voto, senadora. No llegó. Usted llegó por dedazos. La verdad es que incluso aquí le pone el propio senador. Sí, sí, la verdad es que Xochitl se ha convertido en meme. En el meme, este... Bueno, pues se lo ganó. Ah, aquí está traer la famosa carta. Ahí está. Rózame el cacho. Rózame esta. Aquí les... ¿Qué? Aquí les pico. Devoramelo. Ah, le pone aquí abajo. Su madre. Estoy leyendo lo que escribió la senadora. Panista Xochitl Galvez. ¿No? La que evaluó a los candidatos de la Comisión Reguladora de Energía. Esta era su lista. Y aquí está Orochón. Como lo vemos aquí arriba. Finalmente se ría. Ja, ja, ja. Ay, qué chistoso, güey. Ja, ja, ja. Es que bueno. Hay culpa para un niño fantasma y sale el Felipe Calderón. Aquí está Mauricio otra vez. Sale otro más de Xochitl Galvez. Finalmente, repito, es el meme. Vamos a escuchar en ese momento que era, creo que presidenta de la Comisión Nacional Indígena o algo así, con Vicente Fox. Y así lo expresa la lindura de Xochitl Galvez. Si los indígenas quieren vivir como están, ¿por qué les vas a llevar educación? O sea, si los indígenas quieren... No sé qué es peor. Que si, diga, Xochitl, que los indígenas quieren vivir jodidos y les llevas educación o la palabrota. O sea, no sé. ¿Cuál creen ustedes que es peor? Ah, cómo no. La alerta Juan Guaidó, mexicano, Marco Cortés. Nuestro presidente, nuestro futuro presidente autoproclamado mexicano. Mira, esta es muy buena. ¿Qué dicen? ¿Pero por qué se sorprende que Vicente Fox haya salido a dar la vuelta en pijama? Si todos los días sales sin ser opinan. Porque no sé si se acuerdan, a veces aquí está la foto. Vicente Fox lo captaron el día de ayer en Las Vegas, en pijama, en el buffet de un hotel de Las Vegas. Pero en pijama. O sea, no solo es una pena que, bueno, pues, o de una flojera o una huevera tremenda que bajes en pijama al buffet de tu hotel. Sino que seas un expresidente mexicano y aún así bajes en pijama. O sea, todavía no puedo entender esto. ¿Cuándo han visto a alguien en pijama en un hotel, en un buffet? La verdad es que es algo muy raro. Generalmente no. Gente, llegan tal vez en chanclas o llegan en shorts y todo. ¿Pero en pijama? ¿Y Vicente Fox sí se le fue captado así? Bueno. Lo cierto es que obviamente el troleo fue intenso contra Vicente Fox. Y bueno, vamos a acabar con esto, que finalmente también fue muy comentado, ¿no? Bueno, porque hay una foto de Miguel Barbosa, que es esta que está aquí, en donde le pusieron juntos hay que reconciliar, etcétera, etcétera. Y sale Miguel Barbosa, ¿no? Abrazando a esta muchacha o señora. Y entonces los panistas de Puebla, Javier Lozano, bueno, Belanzarán de Puebla, Ciudad de México, pero bueno, ya saben, no de siempre. Empezan a decir, ¡ay, cómo es posible! Miguel Barbosa está photoshopeando a Marta Erika Alonso y entonces está lucrando con la imagen de la gobernadora fallecida para obtener votos. Bueno, lo cierto es que una estupidez del tamaño del mundo, en serio, la verdad es que los panistas, y no lo digo con afán de molestarlos o de ser parcial, pero se esmeran en decir muchas idioteces. Y empiezan a decir esto, que finalmente es Marta Erika Alonso, que Miguel Barbosa, pues va tan mal que tiene que lograr con la muy popular imagen de la gobernadora fallecida. ¿Cómo no? Y bueno, vaya que dieron, insistieron en este, ¿cómo era posible que Barbosa era un tal por cual miserable? Todos los adjetivos negativos que le echaron a Miguel Barbosa por este hecho, porque supuestamente había photoshopeado. Y después salen estas fotos en donde ya lo vemos en la historia, ¿no? Como es aquí arribita, bueno, está Miguel Barbosa en el discurso, aquí está la muchacha, ¿no? Como vemos que es cómo está vestida, su cabellera que luego que cuenta, cómo se acerca con Miguel Barbosa, lo abraza, y bueno, finalmente va saludando a todos Miguel Barbosa y ahí aparece la misma muchacha, ¿no? Y ahora dice, no, 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 sí, es que ya sabemos que era la muchacha, pero, empieza a decir, es el mensaje subliminal, o sea, es lo que quiere representar, aparentar. Que es Marta Erika Luz, y sigue otra vez insistiendo en la estupidez. O sea, eso es lo que verdaderamente no molesta como tal, irrita tal vez un poco, que crean que los mexicanos vamos a creer ese tipo de cosas tan absurdas, y más aún los poblanos, honestamente. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete al like para que más personas lo vean.